Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Ooooooh To check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y ooooh Entrando en pantalla, estamos aquí porque ya tenemos el nuevo evento de FC Versus Ice on Fire, como queréis llamarlo, contra, que se llama en español Horrible nombre por cierto Y bueno, pues en este nuevo evento vamos a tener ya, como os he dicho, las cartas de dos versiones Por ejemplo Neymar, tenemos el Neymar de hielo, el Neymar de fuego Y así con todas las cartas del evento Y en este vídeo vengo a traeros lo nuevo que ha salido, vale, en SBC Y es que tenemos el SBC de Rahim Sterling, vale Y vamos a ver quién es el mejor Sterling, el de fuego o el de hielo Han salido los dos SBCs, así que vamos a analizar si es mejor el Sterling de fuego O el Sterling de hielo, como es cada una de las cartas Pero sobre todo a ver cuál está machetado y a ver la solución más barata Al que esté machetado Así que bueno, antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre Te va a tocar Neymar del evento de FC Versus Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribiría Así que bueno, dicho esto, abrimos un megasobre antes de empezar Pues no, no está Neymar en este megasobre Pero hubiera estado bien que estuviera, la verdad Así que bueno, me guardo todo esto por aquí Y vamos directamente con lo que viene siendo el mágico SBC Que ha salido hoy, que la verdad tiene muy buena pinta ese Sterling Y como digo, lo más interesante es que tenemos las dos versiones Y tenemos que elegir una de ellas, vale Así que yo en este vídeo vengo a aclararos la duda De cuál es la mejor versión de los dos, vale Así que bueno, lo primero por supuesto sería irse a SBC, vale Así que vamos hacia atrás y nos vamos a los SBCs, vale Aquí en SBC nos vamos aquí, tenemos los dos Sterling, vale Sterling fuego y Sterling hielo No sé por qué no sale su foto Pero sí que sale, bueno, se ve claramente con los de hielo y otro de fuego Pero como digo, no sé por qué no sale la foto de la dinámica de esta bogeada Bueno, la dinámica no sale pero la propia sí, vale Así que bueno, vamos a empezar por ejemplo por el Sterling de hielo, vale En Sterling de hielo, bueno, pues vamos a leer las estadísticas generales, vale Rahim Sterling, tiene 29 años Todo esto va a ser obviamente igual para la otra carta porque es la misma persona, vale Alto en ataque normal en defensa 5 en skills, 4 en pierna mala Es diestro tipo aceleración explosive En playstiles tiene casi todos los playstiles de control de balón Tiene regate hábil, regate veloz, flare, primer toque y trilero plus, vale Trilero que es un playstile bastante interesante, vale Como digo, casi todos los playstiles de control de balón En detalles, bueno, pues sale de extremo derecho Aunque también se puede cambiar a medio derecho, medio izquierdo Y MCO juega en el Chelsea, equipo de la Premier League Y es inglés, así que muy fácil de linkear ¿Mejor posición para usarlo? Pues bueno, extremo derecho, extremo izquierdo, MCO, media punta, lo que sea Pero bueno, sale de extremo derecho Que por ahí si usáis Premier ya está el Salape o TM Así que bueno, si el otro es extremo izquierdo Ya os digo yo que va a tener mejor pinta, la verdad ¿Qué más? Bueno, mejor estilo de química para ponerle Pues yo diría que un cazador o un tirador, vale 90 en ritmo con 92 aceleración, 89 velocidad 84 en tiro con 94 posicionamiento 82 en pase con 85 en centros 92 en regate con 99 agilidad 97 equilibrio, 91 anticipación 94 regate 88 control de balón Y 73 en físico con 84 resistencia La verdad que carta muy interesante Pero vamos a compararla con la carta de fuego de Sterling Este Sterling no tiene 5 en skills ¿Vale? Por lo contrario, tiene 4 de skills Y 5 en pierna mala El otro tenía 5 en skills Y 4 en pierna mala, ¿vale? Esa es la primera diferencia entre las dos cartas ¿Qué más tenemos? Bueno, alternata que normal en defensa Eso es lo mismo En Playstays Este tiene Playstays más variados Tiene regate veloz Tiene primer toque Tiene acrobático Y luego tiene vaselina Y zapatazo Estos Playstays la verdad que molan bastante más Diría yo Porque vaselina para un jugador tan rápido es importante Porque te vas a quedar muchas veces solo contra el portero Y zapatazo pues es un Playstays que también tiene bastante utilidad En cuanto a posición Sale en la otra banda ¿Vale? Extremo izquierdo, medio izquierdo, extremo derecho, delantero centro De hecho este se puede poner de extremo izquierdo y de extremo derecho El hielo solo se puede poner de extremo derecho ¿Vale? Juega en el Chelsea Premier League Inglés Eso es lo mismo ¿Vale? En cuanto a estadísticas 90 en ritmo Con 94 aceleración 91 en tiro Con 95 posicionamiento 91 finish Y 91 potencia de tiro 91 long shot 82 en pase Con 90 efecto 89 en regate Con 98 agilidad 97 equilibrio 90 regate 90 anticipación Y 73 en físico Con 84 en resistencia ¿Vale? Y ahora vamos a lo más top Que es comparar a las dos cartas juntas ¿Vale? Porque es lo más interesante Bueno, la primera diferencia es las posiciones Los Playstays Que uno tiene 5 skills y 4 en pierna mala Y el otro al contrario Y en cuanto a estadísticas El de izquierda es el de fuego ¿Vale? Izquierda fuego, derecha hielo Pues bueno, el de fuego Tienen el mismo ritmo El de fuego tiene 5 más de tiro Tienen el mismo pase Sin embargo, el de hielo Tiene 3 más de regate Mismo defensa y mismo físico O sea, el de fuego Tiene 5 puntos más de tiro Y el de hielo Solo tiene 3 más de regate O sea, más 5 o más 3 Realmente el de fuego Está ganando ahí Gana en posiciones En mi opinión Gana en los Playstays Así que yo sin ninguna duda Iría, ¿vale? A por el Sterling de fuego ¿Vale? Para mí el mejor es el Sterling de fuego Sin ninguna duda ¿Vale? O sea, están los dos Podéis elegir Pero para mí el de fuego Es el mejor sin duda Ahora, ¿cuánto piden? Pues la verdad que bastante Por este Sterling Piden una plantilla de 84 Con un jugador del Chelsea Plantilla 85 con Yves Plantilla 86 con Yves 86 sin Yves 86 sin Yves 87 87, ¿vale? A ver, realmente Si tenéis muchas medias en el club Lo vais a poder hacer en el SBC Y no tiene mayor problema Si lo necesitáis Vais a hacerlo En mi opinión Si vais a hacer alguno El mejor de los dos Sin duda es el de fuego ¿Vale? Ahora, si vais a hacer un Sterling Tenéis que tener billete Para poder hacerlo Pero, sin duda El de fuego merece la pena ¿Vale? Si tenéis medias Es un SBC que yo haría ¿Vale? Así que gente Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós